Música Pues bueno, así las calles directas para las plazas de los chinos Todas así Todo cerrado Pocos puestos afuera, pero la mayoría cerrados aquí en Peña y Peña Es un panorama muy desolador Música Para las personas que estamos acostumbradas a venir por aquí O a surtirnos, ¿verdad? Y para las personas que venden también aquí Música 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 ¿Dónde es la rampa? ¿Aquí? ¿Aquí es verdad? Se supone que aquí están las escaleras para arriba, ¿verdad? ¿Pero está todo cerrado? Sí, está cerrado, madre, todo. Todo está cerrado. ¿Qué pasa? 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 Sí, ¿cocí va a ver? ¿Sí? ¿Yo ando ya ahí? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!